Ahí está diciendo Florencia al 9009, está diciendo Florencia al 9009, Ema ahora otra vez re amigo, diciendo que todos la imitamos, yo me hacía la pelotuda, yo estaba caminando, ahí ya está, Daro escuchando todo como pelotudo, poniéndose la camperita de ella, con lo que le hizo pasar al hijo, yo la verdad que no entiendo la dignidad del ser humano, hasta dónde puede llegar, a irse al carajo. Que todos la imitan, que si se ven acorralados hablan en las cámaras, la que se ve acorralada es ella, por eso va por lo que ella supone que es lo más fácil. Si se ven acorralados, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué dijo? Si se ven acorralados, ¿qué? Hablan a las cámaras, la imitan, viste, parece que si nosotros hablamos a las cámaras, la imitamos a ella. Le dice a Daro, que él está de espectador como ella, no sé, ahora lo endulza al otro pelotudo, y el otro pelotudo está todo el día, me choque tanto lo banqué, decime para qué, qué vergüenza. A mi hija le hizo un décimo de lo que le hizo al hijo y ya está, para mí murió. Y como siempre apoyando a los hombres, nunca a las mujeres. Claro, ¿por qué no mando a Darío el 99 en Florencia? Claro, en vez de ir contra Daro, que vos entraste un día después, es nuevo en teoría también, ¿por qué no van contra Daro? ¿Por qué? Porque los hombres, que me parece bien, los hombres bancan siempre a los hombres, se bancan entre ellos, son empáticos. Estas de acá, todas las mujeres demostraron ser machistas, todas. Menos nosotras dos hasta ahora. Vos entraste un día después, es más fácil el contra Daro. A quien hasta hace poco era un viejo estratega de mierda, viste, ustedes escucharon todas las barbaridades que me decían acá, y yo siempre bancándolo. A quien hasta hace mucho más. A quien hasta hace много años. Re Salud.